Música Mis queridos amigos ya estamos saliendo ya de Saraguro, bueno ya hemos salido de Saraguro ya estamos ya más o menos a un kilómetro, un kilómetro más antes de llegar a Saraguro dirigiéndonos a Loja, pero aquí existe un lugar que es visitado por todos, ¿por qué? porque aquí venden los famosos quesos de Saraguro y los famosos bollos de Saraguro son especiales, buscados, deliciosos, ¿pero por qué? ¿por qué son buscados? ¿por qué todo el mundo quiere llevar esos bollos? vamos a averiguar, ¿qué les parece? acompáñenme a ver y a ver si podemos degustar también de estas delicias de aquí de Saraguro, vamos mis amigos estamos justamente ya aquí, donde venden los famosos quesos de Saraguro y los famosos bollos de Saraguro, este lugar se llama Runaguash, la verdad no tengo idea qué quiere decir, qué significa, vamos a ver si conversamos con alguien aquí adentro y nos explica un poquito de eso y vamos a ver cómo es la venta porque se ve en verdad, miren a mis espaldas, son bastantes los turistas que llegan hasta este lugar, ¿para qué? para adquirir justamente esto y también venden algo de artesanías, ponchos y todo eso, un lugar que es digno y necesario visitar si tú vienes aquí a Saraguro, así que pilas, vamos a ver cómo nos va como podemos ver se vende de todo, snacks, una colita, unos chiflesitos, bueno lo que a ustedes se les apetezca justamente es un lugar que está en medio de la vía, que puede usted parar para adquirir lo que usted desee, miren, hay pastelería, hay los famosos dulces, alfajores miren esto, el delicioso turrón, ese turrón si no me equivoco es hecho con miel de abeja a quien no le encanta y miren esto, los dulces de guayaba, o sea aquí encontramos de todo el roscón en bolitas, pero lo que es más típico de aquí es esto, el pan, justamente los bollos que es lo más apetecido aquí, lo más buscado, que son bollos con queso y en verdad tienen bastante queso y el pan mixto, que es pan de dulce y de sal, y miren los famosos quesos, estos son los famosos quesos, o sea todo mundo, son extranjeros, propios, todo mundo busca este queso, ¿por qué será? no sé, pero ya vamos a conversar con alguien a ver que nos explique un poquito, queso de todo tipo de todo color, miren, hay un queso verde, ese queso yo sé que es queso maduro, pero vamos a preguntar para que nos expliquen un poquito, entonces, como les digo, aquí encontramos de todo, como entienda, literal así es amigos, aquí se encuentra de todo, de todo, o sea, encontramos dulces, pastelería, snacks, los famosos yogures los famosos quesos, el pan, el pan que no puede faltar, o sea, buen lojano sabe comer pan y el pan de zaraguro es muy bueno, o sea, si un lojano dice que el pan de zaraguro es bueno es porque el pan es bueno, definitivamente, o sea, no hay pierde, al igual que los alfajores al igual que los dulces que hay aquí, o sea, aquí hay de todo, o sea, ustedes, esta es una parada obligada para ustedes, cuando estén llegando a zaraguro, de la vía loja zaraguro, tienen que parar aquí aquí pueden encontrar de todo, pon de que se te olvidó algo, comprar para llevar, algún obsequio, algún recuerdo algún regalo, háganlo, paren aquí, aquí van a encontrar justamente todo lo que ustedes necesitan un buen pan, un buen queso, un buen café, y si no, snacks, también bocaditos, hay de todo vamos a ver si podemos conversar un ratito con la encargada, que se desocupe un poquito porque en verdad están a full, porque a cada rato entran y salen personas de aquí, pero esperemos un ratito, con paciencia, hasta eso sigamos deleitándonos con todo lo que encontramos aquí, porque en verdad, son delicias. El bolio se hace de harina cascada con un poco de sema, el quesillo, le pone bastante y sale bastante, sale mejor. El pan, aquí también hay algo que es especial, es el pan mixto, que es de sal y de dulce, así, también que hacen con sema también, así, ponen harina y también con sema, y los quesos? Los quesos hay de variedades, que hay de orégano, también le hacemos de aliños, también hacemos queso mozzarella, el queso amasado y el queso crema, también el queso maduro. ¿Cuál es el queso que más se vende? Todos los quesos se venden, más lo que es el arsenal de aquí, el queso amasado, también se vende más mejor que otros, pero también todo se vende así poco a poco. ¿Qué precio tienen los quesos? El maduro hay de dos precios, que hay de 3 dólares y 5 dólares, también hay de orégano que salen a 3.50, de aliño igual a 3.50 y también de el mozzarella salen a 4.50, si quieres 100 barritas también le salen a dólares, y también el queso amasado salen a 4 dólares, 2.50 y hay de 2 dólares. ¿Es lo que más se vende? Es lo que se vende más aquí en Zaragoza. Aparte, claro, de los snacks y todo eso, entonces, vamos a ver si nosotros también llevamos el quesito, el pancito para poder probar también en la casa. Vamos a probar nosotros también el quesito, ya, muy bien. Sí, también regálenos los bollitos para poder probar, regálenme, a ver, denos dos funditas de bollos, eso, y el pancito que me dice que es el mixto, también regálenme una fonda. Vamos a probar nosotros también qué tal están estos panes, qué tal está el famoso queso de Zaragoza. ¿Qué les parece? Miren, con un buen café caliente, ¿para qué más? Vamos a llevar nosotros también estos dulces de guayaba, para ver qué tal están. Son buenos, todo el mundo los compra, entonces nosotros también vamos a llevar esos dulces de guayaba. ¿Qué les parece? Hay que probar, o sea, hay que probar todo lo nuestro y qué mejor hacerlo así. ¿Qué les parece? O sea, si nosotros empezamos a probar lo que nos gusta, vamos a poder generar también un gasto, que ese gasto va a generar que el turismo empiece a crecer y a rotar también. Entonces, ya vemos también. Ahora sí, mis amigos, nosotros también estamos haciendo el gasto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Estamos haciendo el gasto y comprando, o sea, no solo es decir, sino es decir y hacer, ¿no es cierto? Entonces, nosotros también estamos comprando y haciendo el gasto aquí. Vamos llevando pancito, quesito, para disfrutar con un buen café. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres, en verdad? Miren, ya me dijeron que Runaguasi quiere decir la casa del hombre. Miren, es interesante. Vengan, lleguen, visiten, conozcan, ayuden a que el turismo siga creciendo. Y recuerden, síganos en nuestras redes sociales. Estamos como Turistiano 593 en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y recuerden, que personas como ustedes hacen girar el mundo. Nos vemos en una próxima. ¡Gracias!